Y muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a nuevo Assassin's Creed Valhalla Bienvenidos a todos, a todas Y bueno gente, vamos a seguir por donde le habíamos dejado Mirad como está esto, como el tema de navidad y tal Así que bueno, vamos a ver el siguiente que nos toca, el juramento Y el Sigur, adiós Sigur El Sigur se ha paseado por el pueblo como... Mira ahora que no está, vamos a echarle... Vamos a echarle un clavito Que no, gente, que no, que no quiere tío Venga va, enséñame el mapa A ver que nos toca Vamos allá Bueno, pues este, 160 Vinlandia O 160 Yo para mí que es este Bueno, luego George, jamón George tío Vamos aquí ¿Qué hay de Lincolnshire? Hace poco llegó un hombre bastante escandaloso Un tal Humwald Quiere hablar contigo sobre un asunto importantísimo, dice ¿Dónde está? En el muelle, de juerga con mis exploradores Espantando a los peces del río Te está esperando con impaciencia Vale, ofrezco mil andas, venga Vamos a seguir con esta Vamos a seguir A empezar con ella Esco Parece encantador Ahora mismo voy con él Tápate los oídos Vamos Está aquí, ¿no? Un hombre orgulloso Le hacía un soporte Sí, aquí Cómo mola todo nevado, tío Mira, por lo menos han tenido la La osadía de poderlo A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Te parecerá raro? Pero esta charla tan animada Me ha inspirado un breve poema ¿Quieres que te lo recite? Adelante, señorito Veridad me el bello Mi objetivo, sin duda Lo llamo Oda a la llama hambrienta ¿Nos acompaña otro escaldo más? ¿Yo? No, no me atrevería Soy tan solo un humilde noble Muy interesado en la versificación Un aficionado, nada más ¿Continúo? No es mi función juzgar vuestros poemas, señor Compartid vuestro propósito Sí Perdón Vine aquí con la esperanza de conocer a Eivor El gran guerrero de este clan Si es que acepta verme Sí, sí, soy yo Estás hablando con él ¿Y tú eres? Por la sangre de Cristo El día arranca con un golpe de suerte Soy Hunwald Hijo fiel de Lord Hunbeort Regidor actual de Lincolnshire Dios lo protege y lo sabe Mi padre está enfermo Y en su delirio Ha dejado que unos rufianes Le nublen el juicio Una poderosa orden secreta Si los rumores son ciertos Hace un mes que, sin previo aviso Los soldados de Mercia me expulsaron a mí Su hijo De mi hogar Ignoro el motivo Pero sé que mi padre jamás hubiera ordenado mi exilio Marginado por tu propia familia Es un duro trago ¿Me ayudaría alguien de tu clan a volver a Lincoln? A atravesar las puertas de la ciudad Y ponerme a los nobles pies de mi padre Otra vez Podemos ayudarte a cambio de algo Tal vez podamos ayudarte Pero querremos algo a cambio Una alianza entre nuestros clanes Y la tendréis Mi padre es un gran amigo de los daneses A pesar de las guerras recientes Triste es tu canción Jungwald de Lincolnshire Un hijo despojado de la protección de su padre Y desesperado por probar su honor ¿Qué harías por recuperarla? ¿Verterías sangre? Desde luego Me sumiré en el fragor de la batalla Para defender a mi padre Con la certeza de que mi causa es justa Muy bien, joven señor Ahora mismo mi clan me necesita Cuando esté listo Encontraremos a tu padre Y desharemos los agravios que has sufrido Que Dios te bendiga, Eivor No llegaremos a los extremos de una guerra declarada Pero habrá peligros Promete que seguirás mis órdenes hasta la última runa Me someteré a ti Si llega a hacer falta Te esperaré en mi refugio secreto Al noreste de Bottleston Desde allí pondremos rumbo a Lincoln Hasta la vista señorito Viaja con cuidado Que Dios os guarde y bendiga Muy bien Tío, parece Temo estar acompañando a ese pobre chico El patíbulo Puede que así se calle Se parece a El cantar de Jungwald Jungwald A este tío El del señor de los anillos No me sale ahora Joder, no me sale el nombre, tío Bueno Encuentra a Jungwald Y habla con él Te está esperando Vale En una aldea El noroeste Eso estará a tomar por saco Me imagino, ¿no? Ya todas las misiones Ya me las haré No os preocupéis, ¿eh? Pero bueno Vamos a ver aquí Ah, está a tomar por saco, tío What? Pues es tatalaya Vale Lo más cerca Que hemos visto Muy bien Pues siguiente No sé si me tengo No tengo esa zona Con atalayas O algo No lo sé Así que ya me las haré Poco a poco, tío Si estoy todavía haciéndome lo otro Que no me da tiempo No me da la vida, tío Es tan... Tú verás Tiene tantas cosas Y tan... Buah, sí Me va a durar por lo menos un mes No, hombre Por lo menos otros 15 días Después de subir Toda la serie al canal Calculo yo que otros 15 días Para poder hacerlo al 100%, ¿eh? Los juegos Porque si estamos con otros juegos Ya veré Vamos Prefiero el arco este Pero mil veces, ¿eh? ¿Eh? Esto... Ah, no Vámonos No me se encontraría No sé cómo estoy de vida ¿Aquí qué hay? A ver ¿Qué dice este? Andaís a tomar por ahí Que era su hermano Dice el pobre Alguno que he cepillado Seguramente Vale, vamos Por aquí Adiós Conejo, tío Yo creo que era un conejo eso Bueno, vamos a nadar un poquito Madre mía Es que todavía me queda Me falta todavía juego ¿Dónde está? Está allá Está allá arriba Mejor que no me vean aquí Con la capucha valdrá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sobrevuela estas tierras Ah, bueno Así que este es el refugio de Jung A Frodo, tío Se parece a Frodo El tío Jung-Wall ¿Quién es esta persona? Eivor Ven, siéntate Pan y cerveza Tabernera Alcard Está al corriente De la delicada situación Que atravieso Señor Es noble Como yo Y uno de los firmes Zengs De Lincolnshire Para Jung-Wall La firmeza Es una jarra de cerveza Que no se cae Alcard Ha jurado lealtad A mi familia La casa del cisne feroz Con sus influencias Y tu poder Libraremos De una vez por todas A Lincolnshire De los rufianes Que infestan estas tierras Vamos a ir a ver A tu padre Jung-Wall Nada más Así es Eivor Con celeridad Y decisión Eres el eje De mi rueda La chispa De mi yesca ¿Tienes algún plan? Jung-Wall Tu padre está enfermo Y tus enemigos Tienen toda la ventaja Vida y por haber ¿Tienes un plan? O solo he venido hasta aquí Para ver como bebes Este brebaje aguado Claro que sí Sobre todo Soy un hombre de acción Listo para bailar O combatir En cualquier momento He venido Para llevarte Junto a tu padre Si no nos vamos ya Yo me largo Si a Lincoln Vámonos Pero con cuidado El camino hasta allí Está lleno de bandidos Que quieren verme muerto No seas mentecato Un solo danés No podrá protegerte De todo el ejército De Mercia Pues ya viene Creo que te equivocas Algo Ah no Y te lo va a demostrar Tengo ganas de pelea Dame el más mínimo motivo Y te caliento Esa carita pagana Que tienes Uy ¿Quieres pelear? Vamos Bien Una pelea rápida Para habituarme A la calaña Venga Capullo Verás Oye 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 Pero Pero Que No hay nada Como una buena pelea Para alegrar Vamos Capullo Esto es lo que implica Que seamos amigos Mira tío Como corre el otro Que le ha dado un espasmo Al otro Que Va a echar tela Pero Que le pasa Mira encima Mira para atrás Todo el rato Mira Está pisando la policía O el toque de queda Vaya tela Encuentra A Homeward Y recrúpate con él ¿Dónde está? Ah está ¿Dónde? Ah está afuera Está allí Venga Campeón Venga Fuera Se acabó Pero ¿Qué le pasa? ¿Se está muerto? Ah Me da mal Venga Venga Vamos Escorta Un noble Vamos a llamar caballo No tiene caballos Este hombre ¿Venga? 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 ¿Por qué quieren mancillar mi honor? Mira Embarcaciones Podríamos navegar A Venga Y ahí ya te has pasado a tres pueblos, ¿ves? A ver ¿Qué querían decir? Patrañas sobre que yo rezaba para que se muriese porque ansiaba su herencia Habla claro, Kung Wal No puedo ayudarte si no me cuentas toda la historia ¿No tienes nada en contra de tu padre? No, jamás No, sospecho que la orden de mi exilio vino de arriba Quizá fue una de las últimas que dio Burgred antes de su destitución Me sorprendería Burgred estuvo combatiendo a los daneses hasta el final Tenía otras preocupaciones Puede que tengas razón, estuvo retenido En ese caso debió de ser el rey Alfred ¿El rey Alfred de Wessex? Estamos hablando de otro reino Sí, pero Alfred odia a los daneses Quizá llegó a sus oídos que estoy cortecando a una danesa Una hermosura sin igual Tu amada danesa Entiendo Está enamorado, tío Tengo que hacerme con saqueos, tío Y yo creo que ya Los haría a todos No sé si hubiéramos ido mejor a caballo, eh No lo sé, pero ha dicho que cojamos una embarcación Así que Vamos a ver A ver el mapa ¿Dónde estamos? Mira, lo ves Aquí tengo Míralo Esto aquí no lo he hecho Bueno, pues nada Me dedicaré a ello El fin de semana Lo que me da tiempo, ¿sabéis? Primero es que quiero terminar la parte Otras partes, pero... Estamos en Lincoln La ciudad donde nací El hervidero de mis actuales penas Muy bien, campeón ¿Qué hacemos? ¿Paramos aquí, entonces? No sé, no pone nada Esto se va a complicar sin idear A ver ¿Hasta casa? ¿Pero para dónde vamos? ¿Tiramos aquí o qué hacemos? Creo que sí, ¿no? No tengo ni idea, chicos Yo voy a tirar A ver qué hace Nada Aquí no es ¡Míralo, tío! ¡Estás tonto! ¿Para dónde es? ¿Dónde ha ido, tío? Que se ha tirado al agua ¿Y a dónde va? ¿Pero tú te crees que esto es normal? Pero, hijo mío Que te vas a ahogar Yo alucino, tío Tío, mírale Haciéndose ahí Unos largos A ver Más pena Yo alucino, tío A ver qué hace El amigo Venga, sube, hombre Ah, ahí Enemigos ahí Otra vez se tira Pero este tío Tío, de verdad Ah, vale, ahora Vamos ¿Dónde es? Wow Allí a 200 Sí, pero yo por ahí No puedo, ¿no? Pasa Vale Será por allí, ¿no? ¿Qué? Ni idea, tío ¿Cómo paso yo por ahí? Buah, si hay guardias, tío En la misma puerta, ¿eh? Allí hay algo Una zona que quizá podamos A ver Hostia, más guardias No sé yo Yo voy a No, 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 no Alucino, tío No, no, no Y allí me va a pasar igual Entonces, ¿por dónde paso, tío? No lo sé ¿Dónde está? Aquí ¿Por dónde paso, tío? Alucino, pepinillos De verdad, ¿eh? Quizás tirándole esto Pero este no va No va a subir como yo Ni de coña Mira aquí Otro guardia Pero venga ya, tío Chaval Ah, mira, mira Quizás pueda coger con este, ¿no? Ahí estamos Vale, vamos Es la primera vez que lo hago Perfecto, tío Hostia Hostia, salí más guardias Cuidado ¿Esta ciudad ¿Esta ciudad es tu hogar? Lo era Y aún debería serlo Se me llenan los ojos De lágrimas Al ver la... Deja el lamento Para los rizos Aún no hemos entrado No tardarán en salir No tendría No tendría que Si, veo algo mal Se está cogiendo Los caballos Lo presienten también Entre la gente A la que amo Venga Vamos a beber Vaya No me queda El demonio No te lleve Me cago en pie ¿Vais aquí? Debe de estar bloqueado Tío ¿Tienes tu llave? Que es tu... Tu casa ¿En serio? Buah No, entonces será por el otro lado Como hay enemigos allí Me imagino Joder Sé que están en la misma casa Tío Es allí No tenemos que ir Ni se han enterado Tío Ni se han enterado ¿Pero qué me estás contando? ¿En serio? Guay Pues amigo Vamos a escalar un poco ¿Qué te parece? No sé si escalará Ah, mira lo mío Ah, encima se pasa Por donde están los enemigos Muy bien Hecho, tío Vuelta a casa Bien Menos mal Vale, ya está JunGuan ¡Aleluya! ¡Estáis vivos! ¡Lo estoy, querido Ragenere! ¡En cuerpo y alma! ¡Dile a mi padre Que su hijo ha vuelto En plena forma! Debo hablar con él Urgentemente Lo siento, señor Pero a vuestro padre Se lo llevaron ¿Qué? ¿Cuándo? Hace semanas, señor. Y estaba muy enfermo cuando lo hicieron. Ojalá supiese algo más. ¿Has ido en su búsqueda? ¿Has ido a buscarlo? No me atrevo a preguntar por él. Temo que no sería propio de mi clase. Pero no os preocupéis. Seguro que está en buenas manos ahí arriba con la Badesa y sus hermanas. Es una buena señal que siga teniendo amigos en Lincoln. El obispo Jerefrid entre ellos. Se está encargando de custodiar el consistorio y se ocupa de todo en ausencia de vuestro padre. ¿Encontraremos algún problema en el consistorio? ¿Os referís a soldados y hombres armados? Sí. Hay muchos más desde que vuestro padre está ausente. Buscaremos una manera discreta de entrar. Vale. Bien. Entonces hay que ir ahora hacia allí. Hostia. Espérate. ¿Para dónde vamos? No, por ahí no puedo. A ver. Ahora otra vez para allá, para el consistorio ese. Vamos. Vale. Aquí hay un borracho. Oye. Oye. ¿Quieres hidromiel? Ah, ya te sigo yo. Venga. La certeza es que no hay cerveza. ¿Qué ocurre en una pelea? No es posible. No puede ser. ¿Me estamos por un borracho? ¿Me estamos por un borracho? Vamos. ¿Cómo mola, tío? Por aquí, ¿no? No. Está por ahí arriba, dice. ¿Qué ves? ¿Hay que llegar hasta allá arriba? No, entonces por ahí. Hay otros guardias allí. Míralo. No, pero por aquí podemos ir. A ver, ¿dónde está este? ¿Viene o qué? Mira, vale. Parece que hay mucho comercio en Lincoln. Sí, parece, sí. El mercado está lleno de artículos. En casa de mi padre nunca faltaba de nada. Teníamos toda clase de panes, frutas y aves de corral. Nuestros criados lo comprarían aquí todo. Si Lincoln era próspero, nosotros también. ¿Dónde van estos? ¿Salías muy a menudo de tu casa, Kungweil? Sí. Hostias. Tío, si entraran... ¿Sabes? Pero mira, se han bugueado. Pues pasábamos juntos, pero... Mezclarse, a ver. Pero para allá, ¿no? Para adentro, tío, capullos. Hay que pasar ahí dentro. ¿Cómo pasamos? Creo que van para allá, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que sí, gente. Vamos a pasar por vuestra madre. Al chaval, espero que no lo reconozcan. No te pares. Perfecto. Ya está. Y así aprovecho y saco el trofeo. Bien, vámonos. Qué guapo, tío. Qué me ha molado, ¿eh? Poca gente lo verá. Pero bueno. A ver qué pasa aquí. Ascha, Jerefrid. Decid a Lord Humveor que su hijo está aquí. Señor, estáis bien. Lord Humveor. Desconocíamos vuestro regreso. Podríais haber enviado un mensajero para evitarnos el suspense. ¿Os sorprende mi regreso, obispo? ¿Creíais que estaba muerto? Peor que muerto. Mi deber es informar del rumor que decía que estabais en el norte yaciendo con una danesa en una granja inmunda. No es de mí de quien está enamorado. Estoy haciendo un favor al muchacho. Humveor me pidió ayuda y decidí dispensársela. Los rumores que hayáis oído no tienen nada que ver conmigo. Simplemente me preocupa que el caprichoso hijo de Lord Humveor dañe su reputación y el daño sea irreparable. Eso es todo. No tengo paciencia con los insultos y los rumores. Hemos venido a hablar con Lord Humveor. Eso es todo. Me temo que Lord Humveor se ha ido. No dijo adónde, pero seguro que no tarda en volver. Lo hará cuando pase la tormenta. ¿Qué queréis decir con eso? ¿Qué tormenta? Vuestro padre temía por su vida a Humveor. En su estado era incapaz de defenderse. Sobre todo de alguien que viene de Dinamarca. ¿Cómo os atrevéis? ¡Eivor es de toda confianza! Entendedme, Humveor. Después de una extraña ausencia, volvéis acompañado de un vikingo a sueldo y exigís ver a vuestro padre. A mi juicio, eso no conlleva buenas intenciones. Me pidió que le protegiera, no que matara por él. Han apuntado a Humveor con una daga más de una vez esta semana. Solo estoy aquí para protegerlo. Vuestro padre estuvo unos días en mi hospicio muy bien tratado, pero se marchó en secreto. Es todo lo que sabemos. ¿En secreto? Qué raro. No acostumbra a andar por ahí a escondidas. Lo siento, Hungwal. Lo hemos buscado por todas partes, pero ha sido en vano. Vamos, Abadesa. Dejemos al joven Lord con sus escurridizos pensamientos. No podemos serle de más ayuda. Cuidaos, muchacho. Quédate aquí dentro y estarás a salvo. Echaré un vistazo a ver si averigua algo sobre tu padre. Si mi padre pasó un tiempo en el hospicio, quizá las curanderas de allí sepan algo. Si puedes, habla con ellas y averigua qué saben. Bien. Mira, aquí tengo aquí una de magia, tío. O sea, uno de estos. ¿Dónde está? No, cállate que está allí. Otros dos. Oye, y la atalaya no está... En ausencia de un regidor, nueva misión. Bueno, da igual. Eh, ¿cómo pasa ahora? Pues saltando. Mira, aquí hay una atalaya, tío. Vamos a hacerla ya, aprovecho. A ver. Al suelo. A ver. Vamos para arriba, hacemos la atalaya y miramos a ver. Investiga el hospicio. Tal vez los sanadores sepan algo. Muy bien. Este capítulo sí que tendría que quedarse enmarcado, tío. Me ha salido de escándalo el tema ese. Pero bueno. Aquí. Que muchas veces voy a lo loco, tío. Vale, vamos. Pero siendo un poco de paciente y un poco de tal, lo puedes hacer de escándalo, tío. Vale. Hecho. Atalaya. Creo que tengo tres o cuatro más, pero bueno. Esto, ¿para dónde me tiro? ¿Para dónde me tiro? ¿Para dónde me tiro? ¿Veis, tío? Esto es lo que pasa. Creo que allí. Vale. Bien, vamos. Uy, allí hay... Uh, hay gente ahí, eh. No sé si puedo subir por aquí. El padre de Humwald se estuvo recuperando aquí hace poco. Quizá alguien vio cuando se fue. Vaya, hombre. No va a haber ninguna de estas... Para poder pasar por ahí. ¿En serio? No sé. Quizá lo mismo no haga falta, ¿no? No, porque es aquí. Vale. A ver este. Ándale, echa la primera. A ver. Cuidado, allí. Bueno, van para allá. ¿Qué pasa? Aquí está bien. Dime todo lo que sepas. Puedo contarte muchas cosas del regidor. Conozco sus comidas preferidas, cuando le cambian la ropa de cama, y sé que odia que le hagamos sangrías con sanguicuelas. Ese tipo de cosas. ¿Y dónde está ahora? Ah, ¿dónde? No tengo ni idea. ¿Era eso lo que me preguntabas? Anda, leche. Váyate la tía. Vaya tía. Mía, aquí creo que esta también puede hacer... Puedo hablar, a ver. ¡Qué piojosa! Me cago en diez. Me hace perder el tiempo. ¿Eres la hermana al cargo? Sí. Y no me siento muy cómoda viendo que llevas armas como un soldado. Esto es un hospicio, no un campo de batalla. Por si no fuera suficiente con esos merluzos mirando como trabajo, ahora vienes tú. Ni tú ni aquellos a tu cuidado sufriréis ningún daño. Solo estoy buscando a vuestro regidor. Contarte cualquier cosa equivale a jugarme el cuello. Y si rueda mi cabeza, los enfermos irán a la tumba poco después. Tu regidor estaría de acuerdo. Cuanto antes demos con él, antes se librará tu hospicio de los guardias que lo recorren. Me agrada la idea. Lord Humbert se encontraba bastante mal y no mejoraba a pesar de nuestro esfuerzo. De pronto, y contradiciendo mis órdenes, unos guardias se lo llevaron. Me pareció oírlos hablar de unas termas. Pero en Lincoln no hay termas abiertas. Así que imagino que se referirían a las ruinas que hay al sur de aquí, junto a la muralla este. Unas ruinas al sur de aquí. Echaré un vistazo. Vale. Rezaré para que lo encuentres. Necesita atención urgente. Voy a por él. Bien, vámonos. ¡Hostias! ¡Buah! Digo, lo mismo hay alguien ahí, ¿sabéis? Vale, a ver... ¿Dónde está eso? Ah, está aquí al lado. Una aquí al lado. ¿Por aquí? ¡Ah! Hay guardias ahí. En mi opinión, dejar a esos nobles de Mercia usar nuestros túneles fue mala idea. ¿Acaso teníamos elección? Dios. Prefiero matar a este. ¡Ah, tío del aire, chaval! ¡Qué guapo! ¡Venga, a tu casa ya! Vale, ¿dónde está? ¡Ah, mira! Ahí abajo. Ahí dentro hay algo, ¿eh? Vale, cuero. Tejido. Pero, ¿dónde está el amigo? Ah, está allá abajo. Hostias. Hostias. Vale, esto es para esto. Para lo que hemos hecho. Vale, aquí. No veo nada, tío. No veo nada, tío. ¿Será posible? ¿Será posible? Aquí hay otro. Ah, no. Pensaba que había otro ahí. ¿No? ¿Por aquí? ¿Tío? No, estoy a tope. ¿Dónde está? Vale, por aquí. Hostia, pues sí que está... Vale, hay otro malo ahí. ¡Ay, va! Digo que se... Esta zona es restringida. Vale, buena. Más mercianos merodeando por nuestras rutas. Me cago en la mano. ¿Ya me han visto, tío? Venga, hombre. No, lo que... Yo creo... Sí, pues sí me han visto, sí. ¿Pero qué me estás contando? Yo alucino, ¿eh? Cada día alucino más, tío. Bueno, otra vez esto. Venga, fuera. ¿Qué daño hace ya, eh, amigo? Pisa. Venga. Venga, fuera. Pues nada, mejor... Peor vosotros. Ya está. ¿Quién es el que me está tirando eso? ¿Dónde está? Ah, míralo. Venga, fuera. Hay una llave, tío. ¿Dónde está el que me está tirando allí? Nada, todavía está muerto. Vamos a por él. Venga, que cago. Allí había una llave. Y aquí hay otra. ¿Y dónde está el hombre este? Te voy a desangrar. Te... Te mandaré al infierno. Capullo. ¿Ya? ¿Se ha acabado? Mira, podía haber tirado ahí eso. Es que, tío, me han visto... Es que te ven a la mínima, ¿eh? Este es Assassin el que más te ven, tío. Yo pues creo. Vale. ¿Dónde está el colega? Tío. A 89. Dice que está aquí arriba. No sé, vamos a ver. Yo aquí no veo a nadie. ¿Cómo va a estar por aquí arriba? O quizás que haya que seguir balance, ¿no? No sé, gente. Vamos a mirar. Eso me... Eso me suena a mí, eso. Aquí no hay nada. Coge esto. Allí hay un tesoro. Y como... Pero, ¿qué me estás contando? ¿Dónde hechas, es? Por allá, espérate. Mira, aquí hay un cofre. ¿Ya que estamos? Pues no, porque... Ah, sí, sí. Arco largo. Bien. Está la escalera ahí al lado. ¿Cómo no la veía? Vale, por aquí. No, tío. ¿Cómo llego yo ahí? No lo sé, gente. ¿Qué me estás contando? A ver, creo que había una sala. Por el otro lado, ¿no? A ver. Pero, tío. ¿Qué no? Ah, por aquí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Cofre. Espera, es que allá hay algo. Baja, baja. Baja, tío. Tira para allá. Me cago en la mar. ¿En serio? ¿Esta cuánto está? Pues no, tío. No sé, gente. Me queda aquí encerrado. Míralo. Se sale, chavales. Voy a subir por aquí, a ver. No tengo ni idea. Nada, lo voy a dejar por aquí cuando... Es que no, es que me sabe mal, tío. Dejarlo por aquí. ¿Pero cómo puede ser esto? Es que no tengo ni idea, tío. O sea, brutal. ¿Te tiras aquí? Yo qué sé. Ah, mira, aquí, aquí. ¿No? Ah, menos mal, tío. Tío, joder. Te pones a dar vueltas como un loco y no lo encuentras. Aquí. ¿Y esa llave, tío? ¿Dónde estará? Idea. Ah, hostias. Aquí hubo una pelea. ¿Pero por qué? Estás encontradas. Examina. Una refriega violenta entre nobles y salteadores. A estos últimos no les fue muy bien. Ya no. Vale, allí. Más cosas. Sí, mira, se lo estaban llevando. ¿Por aquí, tío? Sí, porque por aquí ya no hay nada más, ¿no? No, es por allí. Puerta cerrada. Encuentra la llave. Ahí va su prima montada en caballo. Y la llave estaba ahí abajo. Y yo cómo cogía yo esa llave, tío. Ah, mírala. Hostias. A tomar. Sajón. Aquí. Sí, vamos. Ah, menos mal. Mira que guapo. Aquí, mira, una nota. Hemos recibido una oferta de un sajón anónimo que pide protección para viajar a Brolinbrock por las alcantarillas. Es una suma considerable. Lo que me empuja a creer que poseer, que posee algo de gran valor que no puede permitir que nadie vea. Debes insistir en que te lo muestre antes de aceptar su oferta. Si merece la pena. Si merece la pena. Duplica el precio. Si se niega. Mátalo. Lucian. Un noble sajón pagó a unos bandidos para atravesar estos túneles con la intención de ir al castillo de Brolinbrock. Ya está. Joder. Los nobles mercianos hicieron un trato con los bandidos. Pagaron a cambio de recorrer las cuevas con libertad. En algún momento, los bandidos cayeron sobre los nobles. Pero la cosa acabó mal para los primeros. Durante la escaramuza, el regidor perdió la capa. Pero escapó y se dirigió al este, al castillo de Brolinbrock. No tengo más pistas. Vale. Escapó y se dirigió a Brolinbrock. Muy bien. Bueno, gente. Nosotros lo vamos a ir ya dejando por aquí. Bueno, espérate a ver si lo encontramos, ¿no? Es que se va a hacer largo. Pero bueno, ya que estamos... Ya te digo. A ver. Esto es por allí. Al agua. Venga, vamos. Bueno, así ya por lo menos dejamos la misión ya hecha. Vamos a llamar al caballo. Vamos. Amiguito. Lo malo es que esté en un sitio que haya bandidos o haya cosas, ¿sabéis? Tengamos que hacer ahí un poco... Entonces lo dejamos. Ya. A ver. Por aquí. Aquí, esta zona. Uf, encima un castillo. Madre. Necesito ver con tus ojos, amiga. Un castillo, tío. Me lo tengo que registrar todo. Pues entonces lo hacemos en el próximo capítulo, chicos. A saber dónde está el amigo, ¿sabéis? O está en esa casa, yo creo. Vale. Bueno, gente. Pues nada, lo dicho. Lo dejamos ya por aquí. Por esta zona que veis. Es que es grandísimo este juego. Pero bueno. Lo intentaremos subir ya que estamos. Subirlo al 100%. Un al 100%. Todas las misiones y todo. Bueno, gente. Espero que os haya gustado el capítulo. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por verme. Se like que siempre ayuda. Y suscribirse al canal. Que ayuda bastante. Nos vemos. Un saludo. Chao. Chao.